Samba del río sobre las olas Trenza salta cuando el sol resplandece Y si un sorzal le canta a la tarde que crece A pesar de la noche tu cielo es más celeste Aquí yo tengo todo Ha nacido bailarina, crecida en la chacarera No hay nada que la sujete danzando tarde entera Duérmase lunita que la luna mayor Nos mira celosa desde el cielo a los dos Cierre su ojito, sospechará No vaya y se entere que usted alumbra más Pícaro de velo me la quiere engañar Qué lindo es haber nacido al otro lado de la sierra Y poder decir mis versos con ritmo de chacarera Sube, sube el barrilete No te vaya a caer No rompa mil ilusiones Yo quiero verte volver Y en la mañana rosada Sentirme niño otra vez Me ha dicho muy afligido Que andaba de despedida Rastreando a la muchachada Parece que el otro día Por causas que no ha contado De impago se ausentaría Rastreando a la muchachada Chivateando por las piedras en patas y hay griteríos Pasan desvelando siete los chuncanitos del río Me despierto de un sueño y no te despierto Y te miro durmiendo, vuelo en un suspiro Te estaba besando y estaba dormido Te estaba besando y estaba dormido Te estaba besando y estaba dormido